El objetivo es tratar de bajar el precio de la carne. Realmente el incremento que hubo desde el mes de noviembre hasta la actualidad es exorbitante. Entonces la intención, si bien no llega a todas las bocas de comercialización ni a toda la provincia, la intención es por ahí que sirva como regulador de precios. O sea, digamos, esto va a servir para que las otras bocas de comercialización de carne acomoden sus precios a eso porque, bueno, obviamente la gente busca lo más conveniente y lo más barato. De los controles que venimos haciendo el programa se cumple. Recordemos que el programa es los primeros tres miércoles de cada mes y todos los fines de semana. Se cumple, digamos, en algunos casos un 100%, en otros casos un poquito menos. Por ahí hay algún corte que algunos supermercados no los tienen. Recordemos que el programa incluye ocho cortes, pero en cuanto a los precios se está cumpliendo en un 100%. O sea, cuando lo tienen al corte el precio está al precio que tiene que ser. ¿Cuáles son los cortes que incluye este programa? Los cortes son tira de asado, vacío, matambre, tapa de asado, bola de lomo, carnaza, falda y rod beef. Con respecto al porcentaje, estamos hablando de que va de un 14% a un 30% menos de lo que teníamos los precios a noviembre. O sea, el descuento es bastante importante. El programa, la intención es que se mantenga durante todo el año 2021 y la actualización es trimestral. O sea, la primera actualización que tendríamos con respecto a esto es en el mes de mayo. Una de las patas más importantes del programa es la señalética. Eso sí hemos notado que los supermercados, algunos supermercados no están cumpliendo con la señalética. Por supuesto, siempre hablamos de algunos porque hay algunos que realmente sí cumplen. Acá no hay un diseño establecido. Lo importante es que esté y que esté visible a la gente. De hecho, no hay nombre del programa definido. No, no hay un nombre establecido, un nombre concreto. Pero lo que sí, la obligación, y eso está en el convenio y está firmado, es que tiene que estar señalizado. O sea, no solamente con el precio en la Cenefa, un precio chiquito, porque eso sí estaba, sino que tiene que tener una cartelería más o menos importante. A ver, aproximadamente, para que la gente tenga una idea, de un tamaño de una hoja A4. Bien, y hoy están presentadas en las góndolas con bandeja negra. Eso también es algo identificatorio, ¿no? Sí, sí, está diferenciado de la carne que no entra en el programa. Están con una bandeja negra. Bien, ¿y cuántas bocas de compra hay? ¿Cuáles son, digamos? Son las grandes cadenas nacionales, que son las que hicieron convenio con los frigoríficos, actuando como un exo de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Estamos hablando de las cadenas de Sencosud, que es Bea y Jumbo, Carrefour, Walmart, Libertad y además Friar, la carnicería Friar. Hace unos días, en realidad, hubo una polémica de un supermercado del sur de Argentina que vendía cortes con mucha grasa. ¿Pasó algo parecido en Tucumán? ¿Ha tenido algún tipo de denuncias así? Sí, en realidad, digamos, no era mucha grasa, era todo grasa. Realmente yo no sé si eso ha sido algún empleado malintencionado o alguna cosa. Realmente no es la experiencia que hemos tenido en Tucumán. Es cierto que en algún caso hemos visto algún corte con bastante grasa, pero no de la naturaleza, de lo que se difundió en las redes sociales. Y hablamos con la gente de su supermercado y le dijimos que eso no era un producto para el consumo. O sea, que directamente, o sea, no con la intención de cumplir con el programa, que tengan ese corte a la venta. Así que lo hicimos sacar a ese corte y se sacó de la góndola. ¿Qué obligación tiene el supermercado con respecto a este programa? El cumplimiento del precio, el cumplimiento del stock y el cumplimiento de la señal ética. Cumpliendo esas tres cosas, estaría dentro de lo acordado. Y lo importante es que se firma un convenio con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, donde ellos son la autoridad de aplicación del convenio. O sea, nosotros somos autoridad de fiscalización. Nosotros lo que hacemos es los relevamientos, los controles, las actas, y remitimos la documentación a Buenos Aires que ellos son los que tienen el poder de policía para aplicar sanción. ¿A dónde se puede denunciar? La denuncia puede ser presencial en la Dirección de Comercio, acá, 9 de julio, 497, o vía telefónica al 452, 5080 u 81.